Buenos días, mi nick es Kravix. He decidido salir paulatinamente del anonimato porque estas cosas de todos modos se van a saber. Pero antes quiero aclarar que estos seres yo no los encontré. Fueron hallados por dos amigos que estaban caminando por la zona desértica del sur del Perú. El lugar no es una cueva como se ha dicho. Había una lápida de piedra extendida sobre la arena, muy extraño, pero cuando la han destapado y la han abierto han ingresado. Allí han encontrado un primer sarcófago y más allá otro segundo sarcófago. Este hallazgo sucedió aproximadamente en enero del 2016 y todos los cuerpos estaban cubiertos con una especie de arenilla bastante fina, tipo arcilla. Tipo arcilla. Esto inclusive se sale. Ahí está cayendo la silla. Quiero decirles algo bastante importante, de que estos seres no son mamíferos porque no tienen glándulas mamarias. No los comparemos con seres humanos porque no lo son. No son mamíferos al menos. Se han encontrado varios seres dentro del segundo sarcófago y todo lo que les cuento yo es lo que mi amigo me ha contado. Él los ha encontrado, yo no he sido. Mi teoría es que en el sarcófago han ido poniendo diferentes cuerpos, no creo que todos hayan muerto del mismo día, para que alguien los encuentre. Eso es lo que yo creo, mi amigo. Yo leo las escrituras, profecías, leyendas de todas partes del mundo. Porque ahí se encuentra la información mucho más verídica que la que propone la ciencia. Si la Biblia dice que había gigantes, aquí está la prueba. También me han propuesto para ponerle nombre científico, estoy evaluando esa posibilidad porque se ve bastante interesante. Y para las muestras de ADN me dijeron que puede salir sacando una costilla, tiene tres costillas, o para no dañarlo sacando de atrás del hueso, cortando un pedazo de hueso y sacando la parte interna. La mano que vemos aquí, que es bastante grande, tiene seis falanges, seis falanges, seis falanges, cinco falanges. El ser humano tiene solamente tres falanges nomás. Me imagino que ellos cogerán bien, como un pulpo, cogerán mucho mejor las cosas, a pesar de que no tiene pulgar. Y el ancho de la palma es bastante delgado. A comparación del ser humano, su ancho es bastante delgado. Y aquí le falta un pedazo de palma. La mano debería culminar así, porque todos estos son falanges todavía. Le falta un pedazo de mano acá. Empezando por acá, como pueden ver, el ser tiene uñas. Por lo tanto, pienso que ha sido un ser evolucionado y no un animal salvaje. Aquí pueden ver detalle del hueso, que está poroso, fraccionado. Los nudillos. Pueden ver las falanges, todas las falanges que tiene. Y aquí pueden ver un primer anillo de metal. El metal no ha sido encontrado con óxido, sino totalmente limpio, brillante. No sé si es un metal de este planeta, o si es una aleación. Habrá que hacer otros estudios. Y aquí pueden ver el segundo anillo. Este coge el hueso y el otro coge el nervio. Aquí le falta un pedazo de nervio, que ha sido cortado como un centímetro, un poco más. Para llevarlos a hacer una muestra. Espero que los hagan. Aquí pueden ver los huesos de la mano. Como verán, tiene seis falanges, seis falanges y cinco falanges. Hasta acá no más es. Hasta ahí no más es. Luego vienen estos tres que son parte de la palma. Y aquí le falta un pedazo de palma más. Porque la mano es un poco más grande. Pero no entiendo por qué están cruzados. Como que se hubiera aplastado con una piedra, con una peña. No sé. Gracias por la atención prestada. Esperemos subir pronto un nuevo video. En todo caso sería lo mejor. Sería hacer un documental sobre esto. Así mismo quiero dar gracias a mi amigo. El que ha descubierto estos seres. Otra vez vuelvo a decir que yo no lo descubrí. Él y su amigo han sido. También me han invitado a conferencias. Muchas gracias. Voy a ver si acepto. La verdad es que yo no soy el importante. Lo importante son estos seres. Quiero agradecer a todos ustedes por la atención que han mostrado. A los que sí en este caso. En otro momento quizás de mi nombre. Mi nombre no es lo más importante. Sino que estos seres. Que se sepan que estos seres son genuinos. Y el nombre de los descubridores. En todo caso es más importante que el mío. Solamente lo estoy mostrando yo. A todos ustedes. Gracias por su atención. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.